Y en lo más reciente esta noche, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, convocó al Pleno de Magistrados y ratificó por unanimidad de votos al magistrado Warner Vallecillo como presidente de la Sala de lo Constitucional en el actual periodo. La ratificación, que finalizará el 17 de febrero del próximo año 2025, fue informada mediante dos mensajes posteados a través de las redes sociales del Poder Judicial. El Pleno también designó a los magistrados que van a presidir la Sala de lo Constitucional en los siguientes años, hasta inclusive el 17 de febrero del 2028, indica el tuit. La ratificación se anuncia dos meses, siete días después de que Vallecillo fue designado por la presidenta Raquel Obando como coordinador de la Sala Constitucional, desatando una crisis en el Poder Judicial, ya que para algunos no era respetado el orden de precedencia, pese a que la presidenta de este Poder del Estado había indicado que garantizaba la rotación de la Sala del Poder Judicial tal y como lo establece la ley. El magistrado, Warner Vallecillo, es de afiliación del Poder Liberal o del Partido Liberal y la titularidad en el orden establecido le correspondería al magistrado Luis Padilla. Pero a esta hora de la noche le brindamos a usted la información como queda ya establecida la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Preside como presidente Warner Vallecillo, también Luis Fernando Padilla Castellanos, Isabela Bustillo Hernández, Sonia Dubón Villela y Francisca Villela Zavala. Hace unos instantes le dábamos a conocer, el Poder Judicial ya tiene resuelta esta crisis en la Sala de lo Constitucional, ratificando así como presidente de la Sala de lo Constitucional a Warner Vallecillo. Con esto se pondría fin a la crisis en este Poder del Estado, que ha permanecido por más de dos meses y siete días. Confirmamos hace unos minutos la Sala de lo Constitucional ya queda establecida y conformada por los perfiles que usted ya ve en pantalla. Como presidente de esta Sala, Warner Vallecillo. Bien, cambiamos el orden de las informaciones porque tras las nutridas reuniones políticas y lanzamientos de precandidaturas en los diferentes partidos políticos, surge la necesidad de una regulación más exhaustiva a estas actividades por parte de los entes electorales, consideran varios sectores. Tras los mitines políticos organizados cada fin de semana por los diferentes partidos, ya existe la necesidad de realizar una auditoría del financiamiento y una veeduría más exhaustiva por parte de los órganos electorales a estos eventos. Que no nos vengan con el cuento de que no tienen los instrumentos para poder entrarle a esto cuando es de oficio que tienen que trabajar. Desde la Unidad de Política Limpia aseguran que ya han comenzado las acciones para auditar a los partidos políticos que ya andan en campañas políticas abiertas. Desde la semana pasada esta unidad emitió oficio dirigido a todos los partidos políticos para que acreditaran a los responsables financieros de estos movimientos de información. Para el analista Saúl Bueso, esta unidad aún no puede hacer nada para regular las campañas ya que el ente que le corresponde actuar es el Consejo Nacional Electoral y este no ha cumplido con esa función. Ahora el Consejo Nacional Electoral haga su trabajo. Lastimosamente va muy pausado o a veces hay un cierto acomodo que ya debería desaparecer. Por otra parte, este dirigente liberal es el criterio que los entes que no cumplan su función deben desaparecer. Es decir, si no pueden hacer la labor para la que supuestamente fueron creadas, si es razón y nos ahorramos algunos milloncitos. Analistas consideran que desde el momento que un precandidato reúne cantidades considerables de personas y emita un discurso político, implícitamente está pidiendo el voto. Por lo tanto, se le debería sancionar. Para ICD Noticias, Franklin Rápalo.